amaneci otra vez sin ninguno, si lo problema mio no se lo lleve el humo prendo un gary nuevito ni el desayuno, si esto sigue como va vamos a tener que agotar uno amaneci otra vez sin ninguno, mi problema no se lo lleve el humo prendo un gary nuevito ni un desayuno, si esto sigue como va vamos a tener que agotar uno amaneci otra vez sin ninguno, si lo problema mio no se lo lleve el humo Prende un gary, no evito ni el desayuno Si esto sigue como va, vamos a tener que agotar uno Amanecí otra vez sin ni uno Mi problema no se lo lleva el humo Prende un gary, no evito ni el desayuno Si esto sigue como va, vamos a tener que agotar uno Amanecí otra vez sin ni uno Si el problema no se lo lleva el humo Prende un gary, no evito ni el desayuno Si esto sigue como va, vamos a tener que agotar uno Amanecí otra vez sin ni uno El problema no se lo ha llevado el humo Prendo un gary nuevito ni un desayuno Si esto sigue como va, vamos a tener que agotar uno Amanecí otra vez sin ni uno Si el problema no se lo ha llevado el humo Prendo un gary nuevito ni el desayuno Si esto sigue como va, vamos a tener que agotar uno Amanecí otra vez sin ni uno El problema no se lo ha llevado el humo Prendo un gary nuevito ni un desayuno Si esto sigue como va, vamos a tener que agotar uno ¡Gracias!